La función del arte Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Cobador, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgón que el niño quedó mudo de hermosura. Es la gloria del tiempo, zanjar día de reyes, descubrir los embustes, desvelar verdades, poner su sello eterno sobre lo que envejece, despertar la mañana y velar la noche antes. Dar justicia al injusto, enmendar sus desmanes, tirar fatuas ciudades en su implacable paso y desgastar el brillo de aureos torreones altos. William Shakespeare Sin duda, habrá muchos que me censuren considerándome una perenne descontenta. Pero yo no podía evitarlo. Era algo consustancial conmigo misma. Cuando sentía con mucha intensidad aquellas impresiones, mi único alivio consistía en subir al tercer piso, pasear a lo largo del pasillo y dejar que mi imaginación hirguiese ante mí en la soledad un cuento maravilloso que nunca acababa. La narración, llena de color fuego y sensaciones de la existencia que yo deseaba vivir y no vivía. No hay necesidad de guerra, ni de celo, ni de envidia. La vida es corta y el amor es precioso. Y si pudiendo llenar de tu amor, de armonía, de felicidad, si pudiendo ser tu vida una poesía en sí misma, ¿te la pierdes? Solo tú eres el responsable de esa pérdida, nadie más. En efecto, la viuda ilustre tan asombrada como quien ve volar un buey. Pues por el orden siguiente he ido descubriendo estos hechos. Que Fortunata no se ha muerto, que está en Madrid, que vive cerca de la Plaza Mayor, que vive en la Cava de San Miguel, en la Casa de los Escalones de Piedra, que está fuera de cuenta desde hace un mes y que don Francisco de Quevedo la asiste. Feliz día del libro. Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Caldó.